Música El centro poblado de Humaya en el distrito de Guaura, provincia del mismo nombre, estrenó moderna y antisísmica infraestructura del colegio número 2332 Reino de Suecia, que incluye implementación de cómodos mobiliarios y equipos de cómputo de última generación. Esta es una gran obra, una obra que va a beneficiar a Humaya, a los niños y jóvenes de Humaya. Nosotros firmamos y ahí tenemos el documento, el expediente técnico. Sin expediente técnico no se puede hacer una obra y lo firmamos con el Banco de Créditos del 2015. De ahí ya vino la ejecución de la obra y ahora se concluye, se inaugura y se entrega a la colectividad. En medio de la algarabía, la obra de mejoramiento de los servicios educativos fue inaugurada por nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, quien con decisión política continuó y cumplió con culminar un proyecto que era el sueño onelado de toda una comunidad que demanda calidad y sólida formación académica para el educando. Sí, está bonito el colegio. Ha quedado muy bonito, ¿verdad? Sí, bien bonito ha quedado. ¿Has visto usted las aulas? Sí, he visto las aulas y están bien hermosos. ¿Se centra de cómputo? También hermoso, hermoso. Hermoso, ahora sí las niñas van a tener más comodidades, ¿no? Más grandes, más amplios. Van a tener, y acá tienen todo, van a tener una buena infraestructura y, bueno, cada uno ya va a tener sus áreas, ¿no? Gracias, ingeniero Chuy, por hacer un gran proyecto de Humaya, Reino de Suecia. Bajo la modalidad de horas por impuesto, proveniente de los recursos del canon del gobierno regional de Lima, se ha presupuesto más de 7.247.000 soles en la construcción de cuatro pabellones, dos auditorios con equipos multimedia, dos salas de cómputo, campo deportivo con techado aligerado, dos bibliotecas y servicios higiénicos, entre otros componentes. Gracias, ingeniero Chuy, por el colegio. Es muy bonito, gracias. Muchas gracias por el colegio, señor ingeniero Chuy. Gracias. Está muy bonito. Está muy bonito. Precioso, dice. Ahí vamos a aprender mejor todavía. Te queremos Nelson Chuy por construir nuestro colegio. Gracias Nelson Chuy por el nuevo colegio. Y así tendremos un futuro mejor. Por su parte, el consejero regional por la provincia de Guaura, Miguel Ángel Mufares Nemi, destacó la labor ejecutada en la imponente edificación del plantel, la misma que fue aprobada y fijada el monto para su construcción por el consejo regional. ¿Quién es entonces el que aprueba este consejo regional? Y finalmente, para dejar todas las cosas claras, ¿quién firma con el banco de crédito? Resolución gerencial. La entidad que apruebe el expediente es de 7.247.000. ¿Quién firma el acuerdo con el banco de crédito? El banco de crédito y el señor Nelson Chuy Mejía. Tenemos que ver y hacer un esfuerzo para solucionar los problemas, porque para eso nos eligen, para solucionar problemas, para hacer obras que beneficien al pueblo. El pueblo se perjudica cuando una obra está paralizada. No importa quién lo empezó, lo importante es hacerlo. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer en beneficio de todos ustedes. Muchas gracias, realmente que Dios bendiga a todos ustedes, a todos los hogares y suerte para todos.